Al hablar de uno de sus personajes, el escritor argentino Jorge Luis Borges dice le tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir. Sin embargo, debemos admitir que esta época de pandemia nos parece particularmente mala. Entre las reacciones emocionales más habituales que se están presentando, encontramos miedo, incertidumbre y ansiedad. Y es que la principal esfera que se ve afectada en las personas que vivimos esta situación es la de seguridad. Es evidente que en esta época hemos perdido seguridad y certeza al respecto de una serie de condiciones que dábamos por sentadas. Nos encontramos frente a lo incierto. Las principales alteraciones que la incertidumbre puede generar en las personas son síntomas reactivos y transitorios ligados al miedo. Debemos entender que el miedo no es necesariamente algo malo. En gran medida se trata de un mecanismo de supervivencia, una estrategia biológica adaptativa que nos pone alerta y nos prepara para enfrentar el peligro. Pero en ocasiones el miedo se vuelve inmanejable y se transforma en ansiedad. Ahora bien, para la instalación de cualquier tipo de trastorno ansioso, no basta con atravesar malos tiempos en que vivir. Se requiere de manera imprescindible de una interpretación específica de la realidad. Debemos entender lo siguiente. Las emociones no existen per se, no existen por sí mismas, sino que son reacciones a nuestra forma de representar la realidad. En otras palabras, no reaccionamos emocionalmente ante la realidad objetiva presente en el exterior, sino frente a lo que pensamos de ella. Les pongo un ejemplo. Si un estudiante irrumpe súbita e inoportunamente en un salón de clases y el maestro reacciona con enojo frente a la intrusión, procediendo de manera inmediata y airada a exigirle que se retire, se ha obrado un sutil pero inequívoco proceso de interpretación de la realidad. Pues frente al hecho activador, la irrupción, el maestro ha generado una interpretación tan veloz y eficiente que raya con lo automático. Y se ha dicho a sí mismo. Pero qué falta de respeto. Pero qué ausencia de modales. O sea, que yo estoy pintado. Y esa interpretación es la que ha generado las reacciones emocionales posteriores. Hay que señalar que si el docente hubiera atribuido a otras razones del repentino ingreso, dígase a la ocurrencia de una calamidad, habría reaccionado de una manera muy distinta. Desde esta perspectiva, que se llama cognitivo-conductual, no existen emociones que se produzcan de manera directa a partir de los acontecimientos. Siempre se necesita que hayamos interpretado esos acontecimientos de cierta manera. El peligro de una enfermedad nos ronda a todos, pero la interpretación de que fulano se enfermó, de que yo no tardaré en enfermarme, de que cuando me enferme no seré capaz de recuperarme, de que cuando eso ocurra mis hijos se quedarán solos, etc., 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 es lo que realmente nos enferma. De este modo, las representaciones, pensamientos o discursos racionales generan reacciones emocionales sanas y adaptativas, en gran independencia del hecho activador a partir del cual se han elaborado. Paralelamente, una representación errónea de la realidad, condensada en discursos fatalistas y absolutistas, generará estados emocionales e inadecuados, e incluso trastornados. No podemos controlar la realidad, pero podemos intentar controlar cómo la representamos en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias.